En la actualidad es común que algunas personas lleven dietas alimenticias para cuidar su salud o su figura. Dietas que recomiendan deben ser recetadas por un profesional, pero tampoco es raro que algunos decidan acudir a las llamadas dietas milagrosas, que prometen los mejores resultados en poco tiempo. Pues la búsqueda de recetas o productos para tener una figura o apariencia ideal no es nada nuevo, y ya en el pasado personas se atrevían y se arriesgaban a consumir recetas dudosas para conseguir resultados mágicos, como lo fue la moda de comer búcaros. Durante el siglo XVII en España, el ideal de belleza femenino estaba enfocado en una apariencia frágil, casi enfermiza, en la que resaltaba la piel muy pálida, para lo que usaban polvos y pomadas. Además, también se aplicaban brillo en los labios, color rojo en las mejillas y se pintaban las cejas con un palo ahumado, resaltando aún más su piel clara. En la búsqueda de lograr esta apariencia ideal, apareció una moda muy popular entre las damas de la corte española y portuguesa. Esta era la búcarofagia, es decir, comer búcaros. Los búcaros eran pequeños recipientes de cerámica usados para contener, aromatizar y enfriar el agua, así que básicamente comían barro cocido. Se cree que esta costumbre llegó a España por medio de los árabes y se conoce que ya mucho antes en otros países se consumía barro, incluso como práctica medicinal. Aunque eso sí, el comer búcaros o vasijas de barro cocido no era algo muy común. Los alfareros, que son aquellos que cumplen el oficio de hacer recipientes y otros objetos de barro, eran conscientes de la moda de la búcarofagia. Así que para que estos recipientes de barro fueran fáciles de comer, los hacían con arcillas muy suaves, a las que antes de modelarlas y hornearlas, les añadían especias, saborizantes y perfumes. Además, hacían las paredes del recipiente muy delgadas o finas, para que se rompieran fácilmente con los dedos, como si fuera una tableta de chocolate o una galleta. Como curiosidad, los búcaros más populares de la época eran los de extremos en Portugal y los de tonalá en México, pues eran más finos y más fáciles de masticar. Ya en el momento en que las damas se iban a comer el recipiente de barro, lo llenaban con agua o agua perfumada, la cual bebían y luego proseguían a morder o pellizcar el recipiente y se lo comían en pequeños trozos poco a poco. Por cierto, lo habitual era comer un búcaro al día y se dice que las mujeres o sus sirvientes llevaban en pequeños bolsos pedazos de búcaro, que podían comer cuando quisieran. Aunque también lo comían molido, disuelto en alguna bebida o lo mezclaban con azúcar y algún aromatizante. Las razones por las que lo comían eran varias. La primera era porque les ayudaba a lograr la tan deseada piel pálida. Al comer búcaros, esto les provocaba clorosis humana, que es una anemia globular esencial, por lo cual hay una disminución de glóbulos rojos en la sangre, lo que hacía que lucieran la piel pálida que querían. Además, también las hacía adelgazar. Por otro lado, los médicos de la época decían que este barro cocido tenía propiedades curativas, lo recomendaban para usarlo contra el veneno o contra enfermedades malignas, y además ayudaba a cortar las hemorragias, razón por la que los médicos lo recetaban para detener las hemorragias nasales e incluso pulmonares. También se decía que comer barro cocido servía como método anticonceptivo, ya que al consumirlo causaba una obstrucción intestinal que provocaba la disminución, el retraso o desaparición del flujo menstrual. Actualmente, algunos médicos incluso concluyen que el barro cocido o los búcaros fueron el primer anticonceptivo. Aunque por otro lado, se creía que favorecía la fecundación, pues ya que producía un retraso en el periodo, creían que permitía que la fecundación seminal se mantuviera por más tiempo en el cuerpo de la mujer. La verdad es que luego comprobaron que solo era efectivo como anticonceptivo. Se conoció una carta algo curiosa de 1689, escrita por un tal marqués de Acu, que dice Os ruego que digáis a Madame de Toxie que he recogido para ella una buena cantidad de búcaros, que están listos para darlos a vuestro correo. Mi limosnero me comunica, puesto que él tiene prohibido por los sacerdotes dar a las mujeres la absolución si los comen, que esto es contrario a la reproducción. Yo no seré tan escrupuloso con mi mujer, la dejaré comer tantos como ella quiera, y así ella no me arruinará por fin con una excesiva fertilidad. El consumo de búcaros era común, incluso eran considerados una golosina o un dulce para las mujeres, y los consumían desde niñas. Su consumo, además de provocarles palidez, pérdida de peso y alteración del ciclo menstrual, también podía causarles debilidad, taquicardias y otras consecuencias. La arcilla usada tenía algunas sustancias que podían provocar leves efectos narcóticos o alucinógenos, y que causaban adicción. Incluso los sacerdotes, cuando confesaban a las damas de la corte, como penitencia por sus pecados, les prohibían comer búcaros durante semanas o meses. Y es que esta adicción al barro cocido llegó a varias partes de la población, como lo relata Sor Estefanía de la Encarnación, quien fue una religiosa, poeta y pintora. Cuando tenía 12 años, en 1609, me inclino a comer búcaro. Como lo había visto comer, dio en parecerme bien y en desear probarlo. Híselo y supome, de modo, y llevóme tanto aquel olor de tierra. Como era tan poco lo que comía, me parecía que no ofendía a Dios. Un año entero me costó quitarme de ese vicio. Durante ese tiempo fue cuando vi a Dios con más claridad. Y es que las monjas de la época no eran ajenas a esta moda. Ellas también comían búcaros. Algunos estudiosos opinan que su consumo les ayudaba a llegar a un estado de ensoñación. Por otro lado, si se consumía demasiado de esta cerámica, podía causar envenenamiento por plomo, mercurio o arsénico. También producía fuertes anemias e incluso daños al hígado. Lo que terminaba causando un efecto contrario al deseado por las mujeres que buscaban lograr una test pálida, pues su piel luciría de color amarillo. Así que para tratar la anemia, las mujeres como remedio tomaban infusiones de agua con polvo de hierro o agua en la que antes habían sumergido un hierro ardiente. O los médicos también les aconsejaban ir a tomar aguas ferruginosas o con hierro de la famosa fuente del acero. El consumo habitual de búcaros también podía causar obstrucción intestinal debido a la imposibilidad de asimilar los fragmentos de cerámica. Incluso se cuenta sobre muertes por un fallo hepático, ya que el barro llegaba a congestionar las vías biliares. Se cuenta que la reina María Luisa de Orleans, esposa de Carlos II, llegó a consumir búcaros con la esperanza de aumentar su fertilidad y poder quedar embarazada, pero falleció a los 26 años y se cree que el consumo de esta cerámica pudo ser parte de la causa. Y es que algunos de él atribuían a esta llamada golosina la muerte de algunas chicas. El erudito Sebastián de Covarrubias, en su diccionario, Tesoro de la lengua castellana o española de 1611, además de definir lo que era un búcaro, añade, de estos barros dicen que comen las damas por amortiguar la color o por golosina viciosa, y es ocasión de que el barro y la tierra de la sepultura las coma y consuma en lo más florido de su edad. Como curiosidad, en la obra El acero de Madrid de 1608, escrita por Félix López de Vega, la protagonista finge tener obstrucción intestinal para que el médico le recete salir a dar paseos y tomar aguas ricas en hierro, situación que ella aprovechaba para encontrarse con su amado. En la misma obra se puede leer, A pesar de las consecuencias, la bucarofagia fue una tendencia muy popular entre las jóvenes cortesanas del siglo XVII. Varios escritores como Góngora, Quevedo o López de Vega hacen referencia a esta práctica de forma muy natural en algunas de sus obras, pero la referencia más sobresaliente la realizó Diego Velázquez en su obra Las Meninas. En esta, la infanta Margarita Teresa de Austria, de 5 años, está acompañada por sus meninas. Por cierto, la palabra menina significa niña en portugués y era usada durante esta época en España para referirse a las jóvenes que eran hijas de familias importantes y se encargaban de cuidar y servir a los niños de la familia real. Bueno, en el cuadro, la menina María Agustina Sarmiento le ofrece a la infanta en una bandeja una pequeña vasija. A simple vista se podría creer que le ofrece agua, pero esta idea se elimina al notar en otras pinturas de la misma época que el agua se solía servir en recipientes de vidrio y de cuello largo, así que la mayoría llega a la conclusión de que lo que le está ofreciendo es un búcaro para que la infanta Margarita lo coma. Estudiosos y doctores tienen la hipótesis de que la infanta comía barro cocido como remedio para aliviar los dolores del sangrado que sufría debido a su pubertad precoz. Y si se da una vista a los bodegones, que son las pinturas o dibujos que representan alimentos y utensilios domésticos de esta época, podemos notar que en algunos aparecen búcaros, que antes hubiéramos creído que eran solo un recipiente más, pero ahora se ve posible que sean golosinas para comer. La fama de los búcaros como golosina llamó especialmente la atención de los extranjeros. La escritora francesa Marie-Catherine de Olmoire, quien visitó y escribió sobre la corte española en el siglo XVII, relataba sobre las damas. Había varios que comían trozos de arcilla. Ya os he dicho que tienen una gran afición por esa tierra, que ordinariamente les causa una opilación. El estómago y el vientre se les hincha y se ponen duros como una piedra, y se las ve amarillas como los membrillos. He querido probar ese alimento tan estimado y tan poco estimable. Antes comería asperol. Si uno quiere agradarlas, es preciso darles de esos búcaros que llaman barros. Tengo una gran taza de esa clase. El vino no vale nada bebido en ella, pero el agua resulta excelente. Parece como si hirviese en su interior, por lo menos se la ve agitada y tiembla, pero cuando se la deja allí un poco de tiempo, la taza se vacía sola. Tan porosa es esa tierra y huele muy bien. En 1843, un escritor francés relataba que, los búcaros, se les llena de agua y uno se siente en un sofá para esperar que hagan su efecto. La arcilla toma un color más oscuro, y los búcaros no tardan en resumar y expandir un aroma que parece al olor de yeso mojado o al de una cueva húmeda que no se ha abierto durante mucho tiempo. La transpiración de los búcaros es tan abundante que al cabo de una hora la mitad del agua se ha evaporado. La que queda en el vaso está fría como el hielo, y tiene un gusto a pozo y cisterna bastante nauseabundo, pero que encuentran delicioso a las aficionadas. No contentas de soler el perfume y de beber el agua, algunas personas mascan trocitos de búcaros reduciéndolos a polvo y terminando por comerlos. Finalmente, la moda de comer búcaros desapareció a mediados del siglo XIX. La bucarofagia desapareció, y se podría creer que el comer arcilla es la excusa del pasado, pero la realidad es que hace algunos años atrás esta práctica reapareció. En el año 2014 se hizo muy popular una llamada dieta de la arcilla. Esta consistía en comer tabletas de arcilla o tomar diariamente arcilla diluida en jugo, aunque algunos llegaron a beber hasta 4 o 5 jugos con arcilla al día, durante varios días en los cuales solo se alimentaban de esto y de algunos suplementos. Esto lo hacían con la intención de limpiar el organismo y como método para adelgazar rápidamente. Ese mismo año algunas celebridades como la actriz Shailene Budley compartió en un blog de belleza y en un programa de televisión que ella consumía arcilla para desintoxicar su cuerpo, y que empezó a hacerlo después de que un conductor de taxi de origen africano le contara que en su país las mujeres embarazadas comían arcilla. Así fue como la arcilla de bentonita se convirtió en un producto muy solicitado. Sin embargo, varias agencias alimentarias informaban que algunos productos para consumir hechos a base de arcilla eran peligrosos para la salud, pues contenían altos niveles de plomo y arsénico. Incluso en el 2015 la asociación dietética británica incluyó la dieta de arcilla en su lista de las 5 peores dietas de celebridades que se deben evitar en 2015. Toda la idea de la desintoxicación no tiene sentido. El cuerpo es un sistema bien desarrollado que tiene incorporado su propio mecanismo para desintoxicar y remover desechos y toxinas. Además, varios médicos especialistas no confían en la efectividad de la arcilla para desintoxicar y adelgazar, pues no existen estudios reales que confirmen por completo su eficiencia. La arcilla actúa como una resina y se une a todo lo bueno y lo malo, haciendo más difícil para el cuerpo digerir nutrientes vitales como hierro y calcio. Hay minerales presentes en la arcilla que pueden causar retención de líquido y a su vez deterioro de la función renal y cardíaca. También puede ocurrir una perforación en el intestino. Los médicos dicen que aunque es cierto que en países africanos consumen arcilla para suplir la carencia de algún mineral, en una dieta sana y equilibrada esta puede causar daños. Eso sí, algunos médicos se atreven a decir que es posiblemente seguro consumir arcilla por un corto tiempo ya que los efectos secundarios serían leves, pero pueden incluir estreñimiento y vómito, y que consumirla por un largo tiempo puede causar desde problemas respiratorios, obstrucción intestinal hasta envenenamiento por plomo. Así que siempre recomiendan que lo mejor es consultar con un médico. Y en cuanto a la pérdida de peso, una nutricionista comenta, la pérdida de peso inicial observada en esta dieta se debe simplemente a una ingesta más baja de calorías, lo cual es poco realista de mantener a largo plazo. Desafortunadamente las personas continúan creyendo en la idea de una solución rápida cuando se trata de perder peso. El cambio de comportamiento es algo muy difícil de hacer, y cualquier cosa que prometa una respuesta rápida y fácil simplemente juega con su vulnerabilidad. Esta fue la historia de la muda de la bucarofagia, y una prueba más de que el pasado y el presente no son tan lejanos. ¡Suscríbete al canal!